Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Miren qué lindo auricular me prestó y muy económico, me prestó el gran Nikoli Hardware. Nougat Voice, la caja tranqui, pero bueno, tiene colorcitos lindos que son los verdes. Señores, un poco de la data que les voy a contar yo también y en la página hay cero data, muy poco todo, eh. Pero bueno, señores, viene así, bolsita de nylon y no trae más nada, eh. No trae más nada, así que ahí saqué la caja. ¿Cómo veo esto? Terriblemente, no sé, no sé para qué lo pueden querer. Es terriblemente ordinario, eh. Se le nota por todos lados. Esto es cero acolchonadito. Acá la oreja les va a apoyar acá y se los vas a sentir. Plástico arriba, movimiento para romperse. Se desarrolla pero totalmente en plástico. Y el cable, nada, señores, extremadamente finito y dos jacks para probarlo. Nada, esto es plástico muy ordinario, eh. Colores blanco, azul, amarillo y rojo. Vienen montones de colores. Señores, ideal para jugar, ideal para chat, nos dice la gente de Nougat. Diseño de alta definición, ahora lo vamos a ver. Diseño moderno y ergonómico. Esto de ergonómico me parece que no tiene nada. Vincha ajustable, señores, bueno, eso sí. Micrófono incorporado en el auricular, dos conectores mini-pluid de 3,5 y longitud de cable 1,5 que ahora lo vamos a conectar. Señores, como lo veo ya con la descripción, con lo que es del plástico, sin escucharlo, sin nada, les digo esto, nada. Ni lo compren. Viéndolo así, ni lo compren. Es una porquería, pero un pedazo de plástico unido, eh. Les juro, les juro. No sé para qué pudieran querer gastar la plata en esto. Vamos a darle una chance igual, porque para eso hice el video. Vamos a escucharlo y vamos a probar el micrófono. Bueno, señores, probando el auricular. Ya lo estuve escuchando y ya probé el micrófono. Bueno, el micrófono suele extremadamente bajo. Ahora ustedes me están escuchando acá. Pero seguramente por momentos voy a pasar, cortar uno, voy a pasar de un audio a otro. Porque estoy grabando el audio también del micrófono para que vean, ¿sí? Señores, el tema... Ya no estaría tan malo, la verdad que no lo siento. Eh, siento la goma espumita arriba del licoso, en mi cabeza se quedó bien. La verdad que con el tema de comodidad habría que pasar cuatro horas con esto. Pero bien, con el tema del micrófono suena extremadamente bajo y el sonido es totalmente chato. Perdón. Totalmente chato, completamente. Ahora se lo voy a hacer escuchar un poquito. De hecho, parecería que este parlante estuviese flojo porque golpea y parece que estuviese flojo del plástico. Daime, increíble. Bueno, se los voy a hacer escuchar un poquitito. Ahí va. Ese es el que está flojo. El que se escucha ese ruido de golpe raro, ese es el que está flojo. Señores, corto esto. Directamente no gasten plata en nada, salvo que se lo vayan a ganar a un chico de tres años que lo rompe todo el día. Que creo que es peor porque por ahí te lo rompe antes el cable y todo eso. Señores, no gasten plata en esto. Si bien se escucha el audio, sí. ¿Lo necesitan para escuchar alguna cosita precisa? ¿Lo quieren tirar de arriba? Bueno, justifica una compra. Pero después el micrófono, audio y comodidad y todo y material es desastroso. Así que no, no recomiendo. No gasten ni dos centavos en esto. Es demasiado ordinario. Bueno, gente, muchas gracias por quedarse a ver el review, el unboxing, las pruebas de este Noga. Señores, en el mundo este canal está en el enlace a Mercado Pago por si quieren colaborar con nosotros. A Discord, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales por ahí. Por supuesto, en la descripción están los datos de Nicoli por si le querés comprar este o los 8000 productos que tiene seguramente o más en la página en todos lados. Así que señores, sin más, chau.